Estamos en Despierta Bogotá y a continuación les vamos a presentar una conversación que tuve con visitante, ¿saben quién es? El residente y visitante. El integrante de calle 13. Uno de los integrantes de la extinguida por ahora calle 13, ojalá vuelvan a reunirse, que es un gran productor musical y que ahora está estrenando un proyecto con Vicente García, que es un músico muy reconocido que de hecho vive aquí en Colombia, pero que es de la República Dominicana. Pues ellos se han unido y tienen un proyecto realmente distinto, es disruptivo podríamos decir, porque combinan varias cosas. Por un lado los sonidos tradicionales folclóricos de Latinoamérica con la tecnología y con un robot que es el personaje principal de este proyecto que se llama Trending Topics. Conversemos, Bogotá. Bueno, qué placer saludarlo, bienvenido a Despierta Bogotá. Gracias, gracias. ¿Qué tal Bogotá? Es una ciudad como con la que te llevas bien, me parece a mí. Sí, tengo amigos chéveres acá, me gusta mucho como que la movida artística que hay acá. Este, sí, mítico. Bueno, hablando de movida artística, cuando uno piensa en este proyecto, definitivamente me parece a mí una apuesta por el arte, pero además de una manera muy interesante y es la tecnología, pero hablando de folclor y eso me parece que fue una locura. ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cómo llegaron a este concepto? Pues mira, este es un proyecto de Vicente García y mío, es un taller de producción en el cual empezamos a tirar ideas de posibles temas y mientras estábamos trabajando y estábamos componiendo, empezamos a leer noticias de las cosas que están pasando y eso nos daba ideas y nos daba pie a empezar a desarrollar los temas y el asunto de la letra y todo el proyecto gira alrededor, como que de la distorsión actual. No es una crítica, pero sí, también de la relación que nosotros estamos teniendo con la tecnología. Lo han llamado como un retrato de la tecnología, eso es como qué, como Black Mirror, como algo así. Fíjate, no es un retrato, porque tampoco nosotros somos como que, no me siento como que en la posición de ser un fotógrafo de la realidad y de la relación que nosotros tenemos con la tecnología, pero sí es algo como que nuestra relación con la tecnología y los tripeos y las cosas que nosotros hacemos y criticamos, igual nosotros hacemos, pero igual no es una crítica. Este disco no pretende criticar nada de la tecnología ni nada. Yo soy un dependiente brutal del asunto del teléfono, de hecho, lo mismo en el estudio de grabación, la tecnología es rey, bueno, con el asunto de las computadoras y la manera en que grabamos y los sintetizadores y todo eso son avances tecnológicos que los usamos a nuestro favor en la música. O sea, que nada, eso. Tenemos atrás al personaje, ¿no? ¿Por qué no nos presentas quién es, cómo lo crearon y qué representa él dentro de este proyecto? Pues el personaje es un elemento más dentro de la propuesta. Fue trabajado por artistas plásticos puertorriqueños, por ingenieros eléctricos. Jesús Gómez, que él es el artista plástico y fue el que le metió mano al proyecto. También le metió Ram, que es puertorriqueño, y Alexis Busquets a la pieza. Entonces, simplemente es una manera de representar a los colaboradores que participaron en el disco. Es un disco de colaboraciones, es un disco de un trabajo, un equipo brutal. Y, pues nada, es como que en vivo la figura principal del proyecto va a estar representada por esa pieza de arte. A mí igual, creo que no es la pretensión, pero sí me suscita como todo un debate ético cuando yo veo ya un robot interpretando canciones, además que toma las voces de distintos artistas muy representativos de nuestra escena. Y si alguien, pues no sé, es como lo más cercano a un robot con sentimientos. No sé, ¿eso se lo han cuestionado? No, fíjate, realmente es una marioneta, pero con cable. Y simplemente representa a la gente que colaboró y es un trabajo artístico también de los artistas plásticos. Pero, tú sabes, no, tampoco yo creo que va a sustituir la posición de un cantante humano. Pero sí, yo creo que ayuda como que a uno tomarse la pastilla de que hay alguien ahí en el medio moviéndose. Y nada, pero realmente la fuerza de la propuesta es la gente que está detrás, la banda, el trabajo de producción de Vicente mío, la buena disposición de los diferentes colaboradores del proyecto. Y nada, un proyecto divertido, no es panfletero, no es nada de... No es una crítica, es, bueno, la música está nítida, súper movida. De verdad que estoy muy contento con el resultado. Hablemos de ese trabajo discográfico, las canciones que ofrece, las colaboraciones también, que ya decíamos, pues son cantantes muy representativos. De Colombia tenemos a Lisa Aumet, que es una voz muy poderosa. ¿Cómo eligieron esas voces o cómo se fue creando esta colaboración? Pues las colaboraciones fueron saliendo mientras iban saliendo los temas a ver algo, como que más Vicente y yo como que decimos, coño, estaría chévere como que participar esta persona. Y así mismo íbamos tratando de nosotros con la ayuda de la producción ejecutiva y nosotros mismos con contactos, conocemos a este y al otro país, íbamos conectando, íbamos armando, bueno, las colaboraciones. Pero fue un trabajo heavy, no solamente por conectarlos a los colaboradores, sino también por tratar de que todas las letras y toda su colaboración caminara por un mismo rumbo. Viste, con la cuestión esta de la distorsión, de el futuro ya pasó y toda esta cuestión, pues era más o menos como que queríamos que todo estuviera bajo ese mismo marco. Y me gusta que hay varias canciones, digamos, no se fueron por un sencillo, por una propuesta para presentar, sino que realmente construyeron una narrativa. Eso se ve poco ahora. Yo creo que era bien importante que este disco saliera así. A mí me gustan los discos. A mí también. Sí, el orden también es algo súper importante. ¿Cuál va primero? ¿Cuál va a cerrar? Claro, eso también, los espacios entre las canciones, es como a veces uno queda muy emocionado de un tema y tienes que tomar un respiro para... Entonces todo ese trabajo es un trabajo de producción bonito, que no estoy criticando a los singles, los singles chéveres. Yo creo que Trending, de hecho, es una propuesta que pudiese también ser una propuesta de singles, pero el asunto este del disco, yo creo que los temas tienen que salir así, porque ya es como una propuesta completa, no es como una canción. Todas las canciones tienen un denominador común. Como un hilo conductor, que va de qué, va de amor, va de esta reflexión de la tecnología en el mundo de hoy. Claro, sí, hay un principio, hay un fin, el amor, pero tecnología como el denominador común, las relaciones sociales, con la tecnología como el denominador común. Es como que más o menos la cotidianidad, pero sí, la tecnología metida en todas las IACO ese. Yo siento que es un proyecto muy interesante, pero también muy valiente. Y creo que es de una persona que ya se puede permitir hacer lo que quiere, lo que le gusta, experimentar, y que además, pues le creen y lo apoyan. ¿Usted lo siente así o no? O sea, hace 20 años hubiera podido hacer algo así. Hace 20 años yo tenía una bandita de ska y me la disfrutaba mucho. Yo creo que es un proyecto normal, pero lo chévere es que dentro de lo que está pasando ahora en la música, la música, estamos viviendo una época de un sonido. Entonces, es una propuesta que es ecléctica, dentro de todo es medio awkward también, pero yo también siento que el terreno está fértil para propuestas así medio awkward, y medio así de que tengan, de que lo normal, a lo que voy es que para mí es una propuesta normal, pero dentro de todo lo que está pasando pudiese parecer anormal, pero es normal, ¿entiendes? Porque simplemente está hablando de cosas cotidianas, ¿entiendes? Entonces, si tenemos un robot que nos barre el piso de la casa, ¿por qué no ponemos un robot de cantante? Eso es así. ¿Cómo fue trabajar con Vicente? Digamos que aportó cada uno al proyecto, porque además sé que son amigos, que tienen ahí como una cosa casi de hermandad, pero me parece que las propuestas son distintas, la de cada uno. Entonces, ¿cómo fue cómo unirse para este proyecto? No son propuestas distintas, los dos estamos en una búsqueda, Vicente está en una búsqueda brutal de la música afrocaribeña, de la cuestión de la fusión, del sonido particular, todos esos son denominadores comunes. Yo creo que el disco Lamar fue ejemplo de eso, que fue un trabajo que nosotros hicimos en colaboración, y esto es otro ejemplo también del trabajo que hicimos en colaboración. Tiene un sonido muy particular este disco, muy chévere, y se siente, la música afrocaribeña y se siente también el electrónico, se siente contemporáneo, ¿entiendes? ¿Es para la rumba? ¿Es para salir? ¿Es para gozar? Es como para escucharlo en el carro. Siento que es un gran disco para escucharlo en el carro. A mí me gustan los discos de carro. A mí también, y de ir cantando fuerte y gozando. Uno en el carro como que se desinhibe y canta más duro, ¿no? Sí. ¿Y en el baño, dicen? No, en el baño no es mi caso. No, bueno, sería al colmo. Bueno, pues hablemos de la puesta en escena, y si se van a presentar en Bogotá o en Colombia próximamente, ¿y cómo es además? ¿Cómo se va a ver? Pues mira, pues la puesta en escena, somos cinco músicos del Caribe, y nada, el robot, claro, el robot forma parte del corillo, pero como te dije antes, es como, es la pastilla esta, de que hay alguien en el medio proyectando algún tipo de movimiento, porque realmente nosotros vamos a estar enfocados en la música, tocando, y nada, está chévere, está divertido, la música es potente, van a haber muchos jams, y nada, está nítido. Nítido, sólido. Felicitaciones, gracias por estar acá en Despierta Bogotá, y bueno, esperamos entonces próximamente verlo en vivo. ¿Qué pasó? Ah, bueno, el show, sí, el show. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es que? El 8 del próximo mes de noviembre vamos a estar presentando. ¿Ya saben dónde? Ah, en el Bando Recursos. Sí. Perfecto, entonces hay que estar. Vamos a estar allí, así que, bien. Bien, y entonces, las boletas, ¿dónde se consiguen? Las redes sociales. Las redes sociales, ¿cómo son? ¿Tienen redes sociales de este proyecto particular o en las suyas? Trending Tropics, en las mías también, por ahí. Perfecto, pues muchas gracias nuevamente y bienvenido. Gracias.